Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos un jueves más aquí a Hay Campos. Hoy, día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Y además, celebrando el pasado día 20 de noviembre, Día de la Memoria Trans. Hoy hablamos del colectivo trans, por eso hoy se sube en este barco Chloe, la primera niña trans de Castellón, y Carolina, su madre, para hablar de todo lo que significa, de todos los términos de la transexualidad, del transgénero, y sobre todo, de Chloe. Intro para mis invitadas, y que empiece Hay Campos. Como te hizo tu mamá, si tú quieras lo grabamos y lo hacemos 4K Lo que tú quieras hacer, dime que yo te voy a dejar Si somos Romeo y Julieta, que nadie se puede enterar Ey, no soy policía, pero te esposo, di que sí, que quieres ser mi esposo Rompe el corazón, que yo lo gozo, rompon, pom, 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 pom Básame el blunt, que yo nunca lo toso, cántamelo, que yo así me lo gozo Hágame el billy, se es generoso, dame un besito, no es venenoso Sé que te gusta lento, a mí me gusta tanto Pues ahora sí, muy buenas noches Chloe, Carolina, ¿cómo estamos? Hola, muy bien Poquito a poco, ¿no? Bueno, antes nada, pedidos perdón porque la entrevista la tengo que hacer con gafas de sol Me ha salido un pequeño herpes y no puedo quitarme las la luz Me molesta un poco, pero bueno Aquí, está muy cómodo Es como más Más cool Bueno, yo siempre empiezo mis entrevistas preguntando a los invitados, a las invitadas ¿Quién es? Así que empezamos contigo, Chloe ¿Quién eres? Yo soy Chloe, soy una niña trans de 10 años de Castellón Muy bien ¿Y Carol? Pues yo soy su mamá Yo soy Carolina Y soy de Castellón Y soy la mamá de Chloe Y nada ¿Cómo os definiríais cada una? ¿Con una palabra? O con tres, como quieras Bueno, yo con una palabra No sé si sería la mejor definición que yo, María Pero sería... Es una persona tranquila, ¿no? Albrotada soy Un poquito loca Movidita Pero nobre, dulce Yo tengo un montón para ti Bueno Lo que pasa es que uno mismo no, ¿no? ¿Y Carolina? ¿Y yo cómo soy? Ya lo sé Yo, como soy, pues, no sé Una mujer Luchadora Luchadora no me gusta mucho Porque tampoco es luchar Es como... Que tire para adelante Ya está Te doy más narices O sea, creo que lo hacen todos, ¿no? No, hay que tirar para adelante Bueno, este programa va dedicado a un tema especial Y después lo trataremos Pero antes de eso Vamos a contextualizar un poco Así que empezamos contigo Cuéntame un poco ¿Cómo fue tu niñez? ¿Tu adolescencia? ¿Tu juventud? ¿Mi niñez? Pues nada Mi niñez Yo creo que está marcada Mi niñez Por la enfermedad de mi padre Porque desde muy pequeñita Siempre ha estado mi padre enfermo Creo que desde que tengo uso de razón Es que no me acuerdo Antes Y luego murió cuando yo tenía 12 años Entonces yo creo que Un poco la niñez A ver, no ha sido una niñez ahí súper triste Pero sí que ha estado marcada Por la pérdida un poco Entonces Y porque pues Mi madre Siempre estaba con mi padre A lo mejor fuera Y nos hemos tenido que criar Pues con abuelos Bueno Que ahora no sería tan distinto Pero es verdad Que cuando yo tengo 45 Y en ese momento Pues sí que es un poco Una familia desestructurada Un poco Un poco caótica Pero que no Por eso es una mala niñez O sea No me la recuerdo mal Pero sí que la recuerdo Pues eso Con unos padres así Los pobres Pero estaban Estaban en lo suyo También Y en términos de relaciones sociales Con amigos y demás ¿Fue aquí en Castellón también? Sí, fue en Castellón Yo de hecho Iba al colegio en Castellón Cerca de mi casa Y estaba mi abuela con nosotros Siempre Mi abuela era de la pobla Y Con mi hermana y conmigo Sí Con la tía Y Y pues a nivel de amistades La verdad es que yo soy muy solitaria Solitaria tampoco Pero soy rarita Y quizás La rarita no eres Quizás no tengo muchas La más rarita no eres Ah, no ¿Ves? Como te ves tú Nunca es como No sé Tampoco Me considero distinta Nada Pero Es verdad que Igual no tengo muchas amistades Así de niña Pero porque igual Mi mala mía O tampoco tendría ¿Sabes? Un arraigo Es que claro Tener una familia así Que estás así Vienes y estás más preocupado Por otras cosas Quizás no te Da tiempo A Haciendo No sé No es como la de Chloe Por ejemplo Ah, eso digamos Chloe has dicho que tienes 10 años Pero ¿Qué me puedes contar de tu niñez? Sobre Hace 5 años ¿No? Más o menos A ver ¿Sobre antes del cambio O sobre el cambio? No, tú quieras Me puedes contar Pues mira Te cuento Yo antes de los 7 años Era un chico Y La gente Bueno Voy a comenzar diciendo La gente se pensaba Que me metía en problemas Porque tenía algún problema social O algo Pero no Era por la que la gente No me entendía Porque eran Porque eran gente Que no Que no entendía Lo que las otras personas Le decían Y fue muy complicada Siempre me metía en problemas Porque la gente No me entendía Y costó mucho Para que la gente Me entendiese Incluso en mi primer colegio No me entendían En el segundo No dije mi antiguo nombre Ni nada Pero si la clase de sexto Menos un grupo Y menos mi mejor amigo Que era uno de sexto Y su grupo de amigos Estuvieron en la sala de ordenadores Y en vez Que buscaron mi nombre Y se enteraron de todo Ya bueno Y hacían Hombro más Mira yo tenía un compañero Que se llamaba Leo En esa época Y decían Leo Leo Y lo llamaban Cuando yo estaba pasando Y él estaba A la otra punta del patio Lo decían Y Bueno Claro que hacían Un poco la puñeta Pero no ha sido así Lo dejamos así Pero en general Ha sido guay Tu niñeta ¿No? Ha sido cosas Ha sido cosas muy bonitas Y han sido cosas muy malas Ya bueno Y a pesar de haber tenido Una niñez Las dos un poco así ¿Podemos decir Que hoy en día Somos felices? Sí ¿Las dos? Sí Bueno Los adultos Nunca nos vemos felices ¿No? Yo creo que Si me permiso No me lo voy a decir Light Sí Puedes decir lo que quieras Aquí Pero que creo que Los adultos Vivimos entre Putada y putada Sí O sea Así Así Claro No O sea Es verdad Entre el trabajo No sé cuántos Siempre tenemos Alguna crisis Que apagar Y eso Pues al final Sí que eres feliz Pero es que La felicidad absoluta Yo creo que no existe Y es una utopía Como una casa Pues sí Totalmente De acuerdo Y hay que Y cuanto antes Se lo sepas Pues más felices También Es como un poco Bueno Este programa Está dedicado A Chloe De hecho Es el tercer capítulo De la segunda temporada Y se llamará Chloe Pero Vamos a indagar Dentro del término Trans De todo lo que Engloba Pero ¿Qué significa La palabra Transgénero? A ver Según lo que yo he buscado En Wikipedia Y todo Según lo que dice Según lo que dice En Wikipedia ¿Transgénero o transexual? Yo voy a determinar Transgénero Vale, perfecto Luego hablamos de la diferencia Entre las dos Pero primero Persona que no está cómoda Con su género Bueno Esa es la Bueno, voy a decirla Es la que nosotros tenemos Y después la de Wikipedia Venga Vale La de nosotras sería Persona que no se identifica Con el sexo Que nació Wikipedia Persona que se cambia de género Y ya está Sin más Sin más Con el sexo Sin dar nada en hacer O sea El que te dijo El médico A ver A ver Tú eres chico Tú eres chica Pero porque abríen las piernas Y dijeron A ver ¿Qué es? Claro Y ya está Y ya está No indagamos Ya está ¿Creéis que hay Falta de información Sobre temas así? Yo voy a decir directamente Sí Claro Es que a lo mejor Indagamos sobre Los términos Transexual Sí Pero es que no es la correcta Los términos que hay en internet No son lo correcto Pero es que Ahí hay una gran elección No todo lo que hay en internet Vale Claro Ahí está Y ahora que estamos hablando de esto ¿Qué diferencia hay entre Transgénero y transexual? Pues Transgénero es una persona Que no se ha hecho ningún cambio Ni que se ha tomado bloqueadores Ni nada Y transexual es que ya tiene Casi todos los cambios hechos Se ha modificado ¿No? En algún aspecto Se han puesto las hormonas Y todo A ver Yo actualmente soy como Soy transgénero Pero Porque dentro de poquito Voy a comenzar a bloquearme ya Entonces Bueno No lo sabemos todavía También No lo sabemos No lo sabemos De momento No veremos Si no veremos El futuro Aún es futuro Vale Y ahora sí Noe Así más detalladamente Si quieres Cuéntame un poco ¿Cómo fue tu historia? ¿Cómo te diste cuenta Que eras una chica? Pues Voy a comenzar Por cómo me di cuenta A ver Yo me di cuenta A los 3-4 años Cuando yo era muy muy pequeña Pero no le dije nada a nadie Hasta que fue más mayor Cuando fui en el colegio Me metía mucho en problemas Porque la gente No me quería Bueno Bueno No me entendía Y tú tampoco mucho ¿No? En ese aspecto Al principio Yo creo También Y tú a ti misma Supongo Con 3-4 años Te entendías Pero después De lo que me metían problemas Estoy hablando De 5-6 años 5-6 años Es que parece que sea ¿No? Que tiene 10 Es tipo En el pasado En realidad Hace 5 Hace 4-5 años Vale Que lo pasó después A los 7 Ya comencé el cambio A los 7 6-7 6 y medio 7 6 y medio 7 Pues muy Fue muy complicado O sea No te voy a decir eso Fue muy complicado Demasiado Y como fue el proceso De contarlo a tus padres Y sobre todo Aceptarte a ti misma Que al final Supongo que es lo más complicado Aceptarlo a mí misma Yo estaba aceptada ¿Sí? Lo que costaba Era A los que menos rápido Se lo tomaron Fueron mis abuelos Su hermana Creo que La tía Belén Bueno Creo que Más o menos Más o menos No te muestran poco En los hombres ¿No? Se ofenderán Bueno Pero al principio No me teniendo en cuenta Al principio Costó un poquito Pero después Ya Los que más 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 Tienes que quitarse La tirita De una Nosotros Ella me lo contó A la primera A mí Yo fui diciendo Sobre a su padre Un poco Lo que estaba pasando Porque ella me lo iba diciendo Y bueno Y fuimos dando pasos Poco a poco Lo que pasa Que al principio Todos tienes Tienes pánico absoluto Y vas Muy poco a poco Y vamos Ella me lo iba contando Y iba diciendo más Y iba diciendo más Y ya sé que llegó un momento Que yo soy de su padre Y digo hay que hacer algo Porque además Es lo que yo hice Tenía muchísimos conflictos En el cole Efectivamente Pero yo Es que no encajaba A ningún sitio Pero es que llegaba A la directora Y les decía No, no Es que se porta genial Sí Esto lo puedo jurar Me decía No tiene los conflictos Cualquier niño de su edad Y decía Bueno Bueno Pues no sé Una cosa Que un día un niño Me empuje Bueno No tenemos muchos detalles Porque es feo Que un niño me empuje Es que de eso Hay que pasar página Cabe con sangre Aquí, aquí y aquí ¿Es normal? No Bueno Da igual ¿Puedes decir eso? ¿Es normal? Solamente eso Pero que es que eso Hay que pasar página Hay que dejarlo atrás Y ya está súper bien Yo de ese niño En mi vida Me voy a dejar de acordarme Bueno Lo intentaremos Lo intentaremos Pero Pero lo que digo Que al principio Es un proceso De primero De aceptación De los padres En familia Porque ella lo va diciendo Y lo van manifestando Y la verdad es que Los padres también Al principio dices No puede ser No, no, no No puede ser Y cuando ya ves Que sí, sí O sea Que no Tienes O sea Que sí Que te tienes que coger Y pues lo que ella dice Yo hablábamos Con la dirección del centro Y es verdad Que ella no encajaba En ningún rol Claro Es que encima Tú la conoces a Claude Claude es igual ahora Que antes También en muchos aspectos Entonces No encajaba en ningún rol Porque dentro De también De ser una niña trans También es un poco especial En ese aspecto Que no es La típica niña ¿Cómo que especial? No, pues porque A lo mejor La gente asocia Niña y mujer A feminidad Y realmente no te falta Bueno, eso tienes razón Yo por ejemplo Los viernes Cuando algunos chicos Se van al parque ¿Sabes? A jugar Por ejemplo ¿A qué juegas? O mira por ejemplo Si están los amigos de clase O juego con ellos O si se van Juego con los chicos al fútbol Claro Yo he visto muchas veces Que juegas al fútbol Y todo eso son roles Que se asumen Claro No es que la gente dice Las chicas con las muñecas Y los chicos con el fútbol Nada que ver Las chicas con el rosa Y los chicos con el azul Claro, claro A mí me gusta el fútbol Y me gusta el azul Choque Y ya está Y ya está Claro, es que es muy complicado Entonces en una sociedad Mega que vivimos Que cuesta un poquito Todo esto Con los estereotipos Explicarle a un centro educativo Que tienes una niña Yo me acuerdo El segundo colegio Que fue que en el patio Jugaba efectivamente al fútbol Habíamos hecho ya todo el proceso De adaptación Los profesores habían hecho la formación Y todo Y la primera tutoría me dice Pero seguro que no tiene claro Porque es que juega al fútbol Y yo digo Dios mío Ya está Madre de Dios Es que la gente no aprende No puede ser No aprenden Pero que es eso Que al principio Pues cuesta aceptarlo A todo el mundo Pero lo que hay que hacer Es quitarse a tirita Yo ahora toda mi familia Seguí con un WhatsApp Y supongo que Ahí va WhatsApp, grupa Sí, yo dije Mira, los que estés de acuerdo Con un puño me va Y los que no Mejor nos callamos Y no nos pasa nada Pues supongo que Y han seguido callados A día de hoy Mejor Mejor eso Bueno, amiga ¿Algún día me tienes que decir quiénes son? No, no No hace falta Sí No, vale Esto estamos en la tele No hace falta Pero luego me lo tienes que decir Vale Supongo que También a todas las personas trans Al principio Cuesta un poco dar ese paso Y sobre todo A sus familiares Imagino Bueno, es que yo Por ejemplo Enfrentarme a mi familia Y decirle esto Para mí era Vamos Era un poco de miedo Al principio Miedo, ¿no? O sea, es que no Es como La ansiedad Todavía no Me parece que me No, no Es horrible Porque No sabes cómo van a reaccionar Todo el mundo se piensa Que es un capricho Que es muy pequeña Que no sé qué Que no sé cuántos Tú también estás en el proceso De aceptación Con lo cual Cualquier cosa que te digan Te crea un conflicto horrible Y estás ahí con el come come Y estás ahí con el come come 32 años Pero es que Por ejemplo Me acuerdo que me dijiste un día En una entrevista Dijiste Es que Al principio me decían ¿Pero es verdad que lo tienes 100% seguro? Todo el tiempo Y se quedaba Y se quedaba En la cama si quieres Hace lo que quieras Pero a mí no me lo digas Por favor Porque no Porque a mí también Yo ya estoy Y ella fue la que se lo tomó Y la primera que lo tomó Pero porque la amenazó Bueno, a ver A amenazar ¿No la amenazaste? No, la amenazé no Pero dije que necesitaba Que... Necesitabas el apoyo Claro Y entonces A ver Mejor haberle dicho Si lo aceptas Pues acéptalo Si no Pues no hay punto Y yo acepto Ya está Y bueno Yo Chloe He visto muchas entrevistas vuestras Bueno Tampoco tantas Oye pues tenéis bastantes No te creas No te creas En internet buscas un poquito Y yo bastante Y yo Sí que has dicho varias veces ¿Por qué te pusiste Chloe? ¿Por qué elegiste ese nombre? Pero me gustaría Que lo dijese aquí Así que Lo he repetido como Ocho de estas mil veces En cada entrevista Pero está muy bien Porque es muy bonito Sí, sí Me encanta El significado de Chloe Bien Chloe es francés Y el significado Escribe en las hierbas Una curiosidad Es que tengo una compañera En el colegio Que también se llama Chloe Pero es Pero media parte De su familia es francesa Y entonces lleva H Y lleva el acento de francés Y tú no Yo no Yo dije Chloe sin complicaciones Ya está El significado te parece muy bonito Y por eso En realidad En internet ponía Brote verde No, no Brote Con ya crece La hierba O sea, brote verde Que crece las hierbas O sea, algo así Y dijimos Mira, pues es como Vuelves a crecer Porque realmente La sensación Es una metáfora Que tienes Cuando pasan atrás Y dicen La metáfora No, no O sea, realmente La sensación que tienes Es esa De que vuelven a nacer Un poco Entiendo Que ahora te esperamos Muy bonito Bueno, hoy 25 de noviembre Día internacional Contra la violencia de género Y el pasado día 20 El día de la memoria trans ¿Cómo visteis el día? ¿Cómo mujeres ¿Cómo sentís el día? ¿Se hizo algún especial El día 20? El día 20 Fuimos a la exposición De la memoria trans Y la verdad Es que lo pasamos En familia Pero sí que nosotros Siempre Bueno, a ver No es una celebración Igual que hoy Tampoco es un día Para celebrar En realidad Es para conmemorar A los que Lo han pasado mal Y los que se han ido Pero Pero sí Nosotros sí que Además A mí me gusta Que el crue Tenga Cultura Sobre estas cosas Me gusta Que sepan Cuando esa idea De la visibilidad trans Hace dos semanas Me lo repetiste ya Que el día 20 Y el 25 Claro, sí Y en clase también En clase también En clase Tenéis Sí, claro Porque es cultura También hay que saberlo Y está bien Saber las cosas Que pasan en el mundo Sí, sí Y más cuando Nos afecta directamente Exactamente Pero Me refiero No se hizo Nada en especial A lo mejor En una manifestación En Castellón no A eso iba En Valencia Sí En Malta ¿Por qué en Castellón No se hacen estas cosas? En una cosa Esa es la pregunta En un sí En otro no ¿Cuántas personas Trans conoces de Castellón? ¿Cuántas? Poquísimas Nosotros conocemos Habrá tres niños De Villarreal De Castellón ¿Ciudad? Es eso ¿Ciudad? 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 No, no conozco a ninguno Sí, mira Si alguien lo conoce Si no soy yo Es como Si no soy yo Si no es alguien De Villarreal Si no es otra persona Que no sea de Castellón Prácticamente Soy la única persona Trans de Castellón Pequeñita Pequeñita Luego hay Pequeñita, sí Grandes Pueden haber como 15 Pero pequeñas Habrán más Pero niñas Soy la única Casi que la única Y niñas también Habrán muchas más Probablemente O niños, mami Estoy hablando de niñas O niños Soy casi la única Que hay Porque en Castellón Hay muy pocos O por lo menos No los conocemos Y cuando hemos ido A todos juntos Y nos hemos visto En actos implicativos Nos damos cuenta Que de la poca gente Que hay Involucrada Dentro del término Trans Al final ¿Cuántas personas Habían el día De ir orgullo Este año trans? Yo no sé Si es que en Castellón Tienen miedo a salir Que podría ser Que seguro Podría ser Que tengan miedo A prodigarse mucho Y no las conocemos Pero deben de haberlas O sea, es que hay Seguro que hay Que las conozcamos Seguro que hay Pero a mí me encantaría Saber niños O sea, en otros coles Pero de la misma edad No me... Porque mucha gente Me dice En el instituto No sé cuántas Hay en el chavos Pero un poquito En Villarreal Conocemos a tres personas Sí, pero una tiene seis años Dos de ellas Las conocemos Sí, sí Que por cierto El otro día Las vimos Porque se hizo la exposición Y también aparte Jugué con una Sí, jugaste Mira, jugué Un día jugué con dos Sí Y el otro día Jugué con una Muy bien No voy a decir A qué juego Ni nada Ni nombres Ni nombres Más falta Pero sí Es verdad Que hay muy poca Visibilidad En Castellón Exacto Y también recuerdo Como que estuvimos Estuvimos tú yo juntas En el Día del Orgullo Con la bandera No sé si recuerdas Ahí charlando Sí, sí ¿Cómo viviste y vosotras? ¿Cómo viviste vosotras El Día del Orgullo? Al final es algo Muy importante Para las personas Que no diga a ella mejor Bueno, tú vives Como un día De Happy Flower De fiesta Pues sí, también También A mí me gusta mucho Mostrar este tipo De fiesta Bueno, no es una fiesta Tampoco Pero me gusta Que vaya A eventos Porque veo Otras realidades Y veo otros puntos de vista Ve gente no binaria Ve gente Bueno, gays Y os bien Has visto toda la vida Pero Por ejemplo Si conoce A alguna persona trans Otra vez O Pero me gusta Vamos a Madrid Y intentamos Quedar Pues el otro día Quedamos con un papá trans ¿Sabes? Me gusta Que tenga Que tenga Otros puntos de vista Es importante En Villarreal El otro día Que estuvimos En una mesa redonda Pues estuvo Con otra Otra chica trans Y una mamá trans ¿No? Atrás La persona De Crisarios De Valencia No, pero estoy diciendo Ah, sí También Otra chica trans Y encima Este año Este año De El Orgullo Había Bastante gente Por lo que pudimos ver Vaya Este año Había bastante Este año Había mucha gente Y yo Cuando os vi ahí Fue como O sea Recuerdo que nos conocíamos De antes Pero ahí fue Cuando a lo mejor Estuvimos Bueno y hoy día De lo de la bandera Trans Claro que llevo aquí La bandera trans También Eramos bastantes Pero al final Era un poco Que venían de Valencia Claro O sea Es que no es castellón Y tampoco llenábamos Una plaza de gasauras Para nada Pero bueno Se veía un poquito de gente Todos con la bandera trans Que parece que es no la Y supongo que para vosotras Fue un orgullo eso Que la bandera llegase aquí a Castellón Y que fuésemos todas A recogerla Y hiciésemos ese acto Tan importante al final Para dar la visibilidad Pues sí Ya va siendo Y que Castellón se sume Si esté firmada La bandera trans En el congreso Por Castelluña Bueno está bien También Yo ahora te voy a hacer Una pregunta Claudia Os voy a hacer ¿Aún creéis que es importante Luchar por nuestros derechos? Sí Obviamente Hasta el fin de los tiempos Hasta que no haga falta Hasta que los libros Dentro de 20 años Pongan El cuerpo De un chico Con Una chica Con vagina Una chica Con pene Y un chico Con vagina O También hemos pedido El modelo Si por si alguien se ofende Que existan varios modelos De cuerpo También hemos pedido Las familias Que pongan solamente Aparato reproductor Cuando estudien en el colegio Sería tan simple como eso No poner un modelo De cuerpo Para que se sintieran Identificadas Ella Dices esto Porque El día que en el libro De texto aparezca esto Yo creo que ya tendremos Tendremos el 50% De 100% Tendremos el 50% Tendremos la educación manada Que es por donde se empieza todo Es como que Es la base La tenemos tipo Las playas Sin arena ¿No? Cada persona Ha hecho un granito Hasta que no Tengamos la mitad De todas las playas Del mundo Muy bien dicho Pues que bonita Conclusión sobre este tema Pero lo importante Es decir Que aún nos queda mucho Por hacer Y que al final Por mucho que sigamos luchando Siempre hay barreras Que no le echan mucho Para atrás Como por ejemplo Un tema muy polémico Que ha sido Que fue Fue el tema De la ley trans ¿Qué me puedes decir? Está siendo polémico Todavía Todavía no la tenemos O sea No vendas todavía La moto Que todavía no la tenemos Firmada Ni en puesta muerta Así que Ahí está el desastre Y que luego Hasta los 14 años Según esa ley No existe Ahí es otro tema O sea que Eso es otro tema De eso ¿Qué me podéis contar? De eso Pues que se han dejado A las personas no binarias A los inmigrantes Y a los menores A las menores Está muy bien Porque ya A los menores Y aquí hemos dicho A las personas no binarias Y a los inmigrantes Entonces Eso no lo sabía Bueno Pues ya lo he aprendido O sea Solamente me habéis contado Lo de las personas Más pequeñas Bueno Porque eso Que a ti Te más te puede Claro Pero que es verdad Que está muy bien Porque han eliminado La hormonación De los dos años Así es Perfectísimo Pero Es un gran avance Pero claro La autodeterminación De género como tal Tampoco está Como tal O sea No porque todavía Seguen pidiendo Algunas cosas Entonces A ver Está bien Es una buena mejora Pero todavía Podríamos estar Más a la vanguardia ¿Qué derecho Les falta a las personas trans Especialmente Dentro de lo que es La infancia trans La autodeterminación De género Sin ningún tipo De informe Ni proceso judicial Ostras O sea Que estáis Como que no estáis Ahora mismo ¿No? No Que ahora mismo Para poder Tener su DNI Con su género Sentido Y su nombre El nombre Sí que lo tiene Gracias al parche Que se puso en la ley En el 2018 Se podía hacer el procedimiento En el registro Y se podía hacer el cánono Ah, sí, vamos Me acuerdo de eso Siempre que lo decimos Le damos las gracias A un señor abogado Que teníamos Que será de Castellón Supongo 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 Lo que hemos dicho muchas veces A lo mejor no se da por aludido Lo que pasa es que cuando fuimos a hacer el cambio La señora De registro De registro dijo Que no, que eso no se puede hacer Que eso no se puede hacer Va Y ese señor Lo buscó por el móvil Y dijo Que no señora Que se equivoca Que mira Aquí está el parche Es que solo es un procedimiento Realmente Realmente Se tendría que haber podido hacer Desde hace mil años A ver Han puesto Dentro de la antigua ley La que está redactada Era la nueva Dentro de la antigua ley Pues hicieron un procedimiento De urgencia Digamos Para que los registros civiles Recogieran Como si tú te quisieras Cambiar de nombre O sea Recogen toda la documentación Y vas Y puedes Con sentimiento paterno Evidentemente Los dos padres allí Presentes Y todo Pero no estuvo el papá Bueno Porque me firmó Un sentimiento Porque tenía que trabajar Y él estuvo trabajando Es lo que pasó Pero bueno En el matraz Pusimos Todos los papeles Y no No tiene ninguna forma Ponen bastantes trabas Demasiadas Demasiadas Porque por ejemplo A nosotros sí que nos pidieron En el informe psicológico Cuando la ley pone que no Cuando no hay procedimiento Pone que no Cuando las asociaciones Dicen por favor No lo entreguéis Porque si no al final Volvemos a caer En la misma pata de licenciación Pero no O sea Si le paras a la jueza Cuantas más cosas lleves Mejor Y aún así A nosotros nos costó Seis Ocho meses Y Más o menos Y al final En el julio Creo que ya tenía Seis de niña O algo así Una cosa Tenía siete años y medio Mami En julio La primera niña de Castellón En julio del año que viene No Del siguiente Que pasamos dos años No No De un año A ti te parecerían dos años Pero Era un año mi amor O sea Eran dos años distintos Pero no llegó a pasar Un año entero Supongo que También fue un orgullo Para otras Que Chloe fuese La primera niña A mí Nos lo dijo La misma jueza Nos lo dijo La misma jueza Y la chica Que firmó los papeles Al procedimiento Nos dijo Esa primera vez Que lo hago Esa primera niña Luego Cuando fuimos a la segunda vez A firmar Y todo Ya nos dijo Ya lo hemos solicitado Otra persona Claro No sabemos quién Pero yo lo había solicitado Otra persona Y que también era menor Creo Y dijo Ya no sea única O sea Como que ya había sentado Un proceso Bueno A ver No Por nosotras Pero Que ya empezaba la cosa Como digo Ostras Pues guay Porque Pero claro La primera vez Que fuimos La chica De la ventanilla De registro No sabía Ni de que Estabamos hablando Sí, sí Yo en esta entrevista Tenía planeada Abrir algunos melones A ver Y que es que Me apedré Luego Como por castellón Teniendo a vosotras aquí Cuando habéis hablado De diferentes temas Tanto por redes sociales Como diferentes entrevistas Yo tenía una pregunta Planteada Que era Si creéis que está más Visibilizado El mundo trans En hombres Que en mujeres Solamente voy a decirlo yo Porque creo que pensamos igual Está más visibilizado En hombres Que en mujeres No Yo creo que No diría visibilizado Diría que está más naturalizado Eso Normalizado Normalizado Porque ellos Hacen un cispazo Muchísimo más rápido Mira por ejemplo Mira Si las mujeres Ya de por sí Tienen menos probabilidades De conseguir trabajo Los hombres trans Tienen la misma oportunidad De trabajo Que las chicas Esto es una Pero Hay mujeres trans Abogadas Hay mujeres trans O sea Estamos empezando Y iniciando el camino Pero Abogadas Enfermeras Maestras O sea Quiero decir Que ya empezamos Empezando ya A ver Muchos referentes Pero es cierto Que ellos Tú lo sabes Porque realmente Tienen Muchos menos trabas Pero porque Socialmente Se les nota menos O sea Esa parte Que me Odio decirlo Es horror Pero es verdad Que ellos Hacen un cispa Y mucho más rápido Y se les nota menos Y entonces Nadie dice nada A las mujeres trans Probablemente Porque además Pues empiezan más tarde El tratamiento Y les cuesta más Feminizarse otra vez Que estamos hablando De lo mismo Y entonces Enseguida Están ahí Con el cotilleo Un hombre trans Es un hombre Que por desgracia Los hombres Bueno tú lo sabes Que Tenemos más oportunidad Por desgracia Pero tú sabes Que todas las mujeres trans Se dicen Que en cuanto Hacen el cambio social Bajan un escalón Y bajan otro escalón Y si eres negra Otro Y eso es una ley Que desde siempre La mujer trans Se asocia con la prostitución Y con cosas Pues ya A mí sí Que me acuerdo De que iban a rendir Y me acuerdo De las historias De antes Que no te he contado Muchas No me has contado Pero me has contado Pocas Pocas Poquísimas Poquísimas Pero el otro día Hoy de la chica Que hará menos Su historia Y fue súper Súper triste Y por desgracia Pero a mí me gusta Que sepa estas realidades Porque así también sabe La afortunada que es Y la época en la que vive Totalmente Que aún tiene muchísimas trabas Mira Chloe es que ahí No tiene tanto Trato a lo mejor Con mujeres más mayores Pero por ejemplo Yo Que a veces he hablado Para alguna mujer trans Más mayor Incluso alguna famosa Que ahora Hace poco hice un directo Con ella Desde la cuenta de Instagram Me acuerdo que me dijo Que me dijo Que hasta que no conocía a Chloe Que también tenía sus dudas Sobre la infancia trans Por ejemplo Porque ella Como había hecho la transición Mucho más mayor También realmente También le costaba aceptar Que una niña de 4 años 5 años 6 años Supiera exactamente Que si es lo que les pasa A todo el mundo al final Que no Pero dentro de ello Que es el mundo trans Tabús y trabas No Bueno yo veo Son todas personas Bastante Tolerantes Bueno yo creo que me he encontrado No sé decirte Yo veo acá Donde vivimos El entorno Que esa es otra De las preguntas que tenía ¿Cómo es ser Una familia LGTB Dentro de Castellón? ¿Tú qué crees? Te lo explico Muy complicado Te lo explico Muy complicado A ver al final Por experiencia lo sabemos Pero Es horrible Es una mierda Hablando claro Sí Si podemos saber Que ahora es una mierda Sí, sí, sí Aquí Pero Porque A ver Mucha gente Yo tengo Yo tengo amigas Por ejemplo Del coreano Que No pasa nada Si te entai Es como si fuera Yo digo Es que no es como si fuera Ni es nada O sea Es que al final Te intentas naturalizarlo Y normalizarlo Y no Siempre Y si fuera Que tengo un hijo gay A lo mejor Cambiaría la cosa Sí Pero cuando ya hablamos De que tengo una niña trans Claro Y siempre suelen juzgar Una cosa muy machista De esta sociedad Es que si hay que juzgar Alguien de la familia Es a la madre Sí Siempre Siempre Imagino Jorge Está como más agarrito Guardia Jorge El pobre Bueno En redes sociales Nunca 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 sale Pero es que no sale Porque no quiere Porque le da vergüenza Pero lo obligamos Mamá No digas que lo obligamos Que no lo obligamos No No digas que lo obligamos Si quieras pedirlo Pero sí No Pero bueno Cuando aparece Aparece Sal un rato Sal un rato de mirola En los directos Ojalá Pero realmente Pues estamos ella y yo Pero Pero que lo que iba a decir Es que hay por ejemplo En Varias veces Lo hemos echado de casa No existe Estoy divorciada De eso lo hablamos Porque os lo tengo preparado También No hace falta Yo Me he estado también Informando Vuestro perfil de Instagram Yo he visto Chloe Ganaste En 2020 Te entraron El galardón Al premio LGTB Andalucía 2020 ¿Cómo fue eso? Como fue emocionante Pero no lo he recogido Aún Tenemos que ir en el Enero Yo iba a preguntaros Si hubo ganado Pero 15 de enero Nos vamos a Málaga A recoger un premio Que no me han dado Desde 2020 Bueno pero te lo darán En el 2022 ¿Ves? La pandemia No pasa nada Bueno Es pandemia Como si no fuese nada Una pandemia Que va a pasar Dos años No es nada Esperate que no nos queda Pero ¿Has estado Dos años premiada? Claro Pues también No pasa nada Hay que ver la parte positiva Cuando lo tengáis Lo traéis aquí Los pongo aquí Y nos hacemos una foto Y lo ponemos aquí En la tele Para que todo el mundo Os vea Es muy bonito Es que Si es el mismo Que he visto Me dicen a veces Pero es que Chloe Tú te Ay como no se habla De decir la palabra Ay tío No me sale Tipo decir Que te chuleas O algo así Ah bueno Que presumes Sí Chloe es que tú Presumes mucho Y con orgullo Yo soy realista Soy realista Si algo me hace ilusión Claro Lo cuento Y eso te hace mucha ilusión La verdad Hombre Que hizo mucha ilusión Pues obviamente Chloe Es como la referente En castellón Pero al final Detrás de Chloe Está su madre Pero tú crees Tampoco Es madre A ver Quiero decir Pero igual Por la ausencia Es que Yo que sé Tampoco hay que Bueno Yo os quería preguntar Que se siente Al ser un poco referente En todo esto Del colectivo trans En un sitio Tan pequeño Entre comillas Como es castellón A ver En castellón Probablemente Somos las únicas Pero ya Por ejemplo Hay niñas en Valencia Que Ya no solo castellón Referentes a nivel nacional Bueno Ahí estamos Pero Simplemente Es porque Tenemos menos personas Es que tenemos menos personas De aquí Que por ejemplo De Argentina Claro Porque Tenemos media argentina Pero porque Están muchísimo más avanzadas En ellas En Argentina En Chile Y yo os he visto Colaboraciones Con Primor Con Frida Ay sí Con la entrevista En la furgo Con Ay súper bonita Súper bajos Cómo ha sido Esa repercusión Y mira justo Justo hicimos Y hicimos La entrevista Aquí en el Aquí no Aquí no Pero está un poquito lejos En la Magdalena Sí En la Magdalena De confusión Nacional A nivel de referente No te creas No es nacional En Japón No nos ve nadie Nacional Bueno internacional A ver Tampoco es para tanto No pero por ejemplo Pongo un ejemplo En Australia No nos ve nadie Me crio lo que no Por eso Por eso mismo No a ver No somos internacionales No Todavía Todavía no Y no vamos a ser Nosotros no lo hemos llevado De ninguna manera Porque yo tampoco considero Que seamos referente De nada Tú tampoco Pues yo sí que lo considero No Lo que pasa es que Estoy visibilizando Algo que es normal Claro O sea tú eres referente De tus compañeras Las de ahora Pero eres referente De las que vendrán también Para que puedan seguir tus pasos Así que Es que voy a mirarlo un poco así Bueno a ver Es verdad que hay niñas Una vez en Apunt Entramos a una entrevista Bueno casi Con Maxi Me acuerdo que No lo sabíamos Llegábamos del coche No lo probábamos Lo estábamos viendo En ese momento Entonces entramos Y ya había entrado Ivana La nena De Valencia Que nos sigue además Por Instagram Su mamá y todo Y es una nena Fantástica Ay sí Ivana De un paso En el confinamiento Porque conoce a Chloe Eso sí que es bonito Sí sí Eso sí que es muy bonito Pero que Nosotras nos consideremos Ahí Ok Y de hecho No bajáis los pies Que no hace falta Mamá Yo con los pies en la tierra Estoy La cabeza de las nubes Puede ser un poquito Y ahora sí El tema de redes sociales He visto que Actualmente Hay casi 83 mil Casi Casi ¿Cómo se lleva Esa exposición En redes Y luego ya El tema críticas ¿Cómo se lleva? Yo solamente voy a decir Nos sigue la gente Porque quiere ver Cosas normalizadas Ya está Ya está Es que es eso Pero las demás cosas Muy normales Uy Súper normales En un TikTok De la cuarentena Poner cuatro vasos Con huevos Y la calva el papá Y así Como un huevo Pues mira Súper normal Me gusta Vuestro contenido Porque al final Lo que se nota Es esa unión de familia Esa Mira justo Naturalidad Que es lo que se busca En redes Mira justo Hemos hecho Un vídeo Que es muy bonito Hoy ¿No? El vídeo Uniendo las dos cerillas Ah sí Que nos ha costado Diez minutos Sí Nos ha costado Y haciendo así Bueno A ver La exposición Ha sido un poco Pues por eso Porque cuando Cuando hice El de Frida Fue que fue Confinamiento encima Y estaba todo el mundo Mirando redes Pues supongo que ahí Fue cuando subimos La cuenta Pero Luego hay de poco a poco Y tampoco Es que tampoco Es que tampoco Mucho Mami Tenemos mucha cosa Que es Nos suben 100 Nos quitan 50 Nos suben otros 100 Bueno y tú que sabes Si no las miras Pero tú me dices Mira Que nos han subido 100 seguidores Dos minutos después Que nos han quitado 50 Lo que me interesa Es el tema De las críticas Sobre todo Que no sé Cómo lo lleváis O cómo va Porque sé que Que hay Me cuentan Como 4 o 5 Es que tenemos Es que no le cuento nada Un 0,00001% Que son críticas Pues El 99% Es verdad Porque yo Si que veo a veces Que contestas Y me parece muy valiente Que contestas a las críticas Bueno si te digo La de hoy Hoy no le he puesto todavía La que me han escrito hoy Es muy buena Es muy buena Y luego te la enseño No me la vences No, no Para qué Creo Es que a ver Quiero dejar claramente esto No me gusta hablar delante de ella Por esto Porque ella se cree Otra cosa Pero realmente Mante la risa Sí Realmente tampoco es tanta O sea Tampoco es tanta La repercusión Yo creo O sea Tenemos muchos seguidores Pero No olvidamos importancia Primero Ese es un número Que va y viene Sí, sí, sí Total Que puede ser que un día tengamos 83.000 Y otro día tengamos dos No lo sé Pero que también te pueden quitar La cuenta del día siguiente O sea Es que creo que la gente Se fija mucho en eso Tampoco Que nos la han intentado quitar Sí, nos la han intentado quitar Pero bueno ¿Qué quiere decir? Que tener una cuenta En Instagram Así con seguidores Tiene que servir para algo Yo siempre que me lo preguntan Cuando adolescentes Quieren abrir una O me preguntan ¿Cruena va a tener una solo? No O sea, ¿Sola? No Ella es sola En mi vida Yo digo No, de momento no Y espero que no Porque yo creo que la funcionalidad De las redes sociales Debe de ser O tiene un fin Un fin lucrativo Porque tienes una empresa Y quieres vender tus productos O porque en este caso O sea, es una NG O sea, es una red social O sea, yo por ejemplo Nosotras tenemos la red social Para visibilizar un tipo de cosa Que en este caso Es la infancia trans Se utiliza única y exclusivamente Para eso ¿Con qué fin también? Pues el que tú has dicho Intentamos totalmente Hablar natural Como cualquier tipo de influencer Hablar de su vida privada Pero siempre enfocado De hecho Habrás visto Que si alguna vez Cascamos alguna publicidad O lo que sea Soy Para eso que me perdonen De las personas que me ven Un poco de exastren No, bueno Y aparte que yo Siempre casco Alguna banderita trans Sí, sí, sí Lo siento mucho Porque para mí El tema que me ocupa Yo siempre he dicho Es importante El tema que nosotros Siempre decimos Las personas trans Es eso Claro Si no quieres Colaboraciones con gente Así Pues no las tengo No tengas colaboraciones Tienen que saber Que se mojan Se mojan con una causa Claro Ya está Y yo siempre le digo Las redes sociales Tienen que servir Para algo Para cambiar el mundo Para unir fuerzas Para hacer algún tipo De movimiento Pero Esa funcionalidad Cotilla Tampoco me interesa ¿Sabes? Es como Que tampoco Y por eso te digo Yo a ella No le cuento absolutamente Nada de las críticas Nada Algunas Si se me ha escapado algo Pues eso Que a lo mejor Como hoy Que ¿Sabes? No me has dicho No, no te he dicho Pero O que estoy comentando Con su padre Y decir Mira Que barbaridad O algo Ya Puede ser Que se me haya escapado Delante de ella Y que se haya enterado O lo que sea Pero ya está Me da igual enterarme Sí, bueno Pero yo tampoco Quiero que se entere De nada Pero porque Creo que las redes sociales No son aptas Para niños Ni para adolescentes Todavía Todavía Yo creo que es demasiado pronto Para una red social Para mi tan pequeño Así que será que a lo mejor Cuando llegue a un video A mí Una de las críticas Es que ella sale En la red social Pero ella Como verás Siempre sale Porque Además Yo que consulto Voy a subir esta foto Y diseño el texto Normalmente Son textos bonitos Reivindicativos Y damos fe Sí O que tienen algo que ver Con el día El día de la violencia De la mujer O sea Siempre tiene que ver Con algo Que sale ella Obviamente sale ella Porque estamos reivindicando La infancia trans Y si no saliera ella Yo que pinto O sea Es que no Tú que pintas ahí Ya está Pero siempre sale conmigo O sea Si hace un release Lo hace conmigo Si hace un video Lo hace conmigo Cuando tengo que hablar De temas Sobre sexualidad Sobre identidad de género Sobre tal Un poco más serio Como el otro día Directo con Pitu Y lo hago yo Que para eso soy adulta ¿Sabes? Tampoco Yo ahí no pinto nada Pero porque yo Es una causa Que vamos juntas Y se utiliza la red social Para eso Pero tampoco Tampoco más allá Y no Y no O sea El número No nos importa Pues con eso Nos quedamos La entrevista Está llegando al fin Ya Ah ya Pero Antes de terminar Siempre les hago a mis invitadas Dos preguntas La primera de ellas La primera de ellas es Bueno Vosotras no sois de Almazoram A la gente normal Le pregunto ¿Qué cambiarías de Almazoram? Pero a vosotros Os preguntaré ¿Qué cambiaríais del mundo en general? Uy del mundo Madre mía Tal vez el pensamiento de la gente No yo era educación Totalmente O sea El pensamiento Yo era Mami Creo que sería Que la educación Fue igual en todo sitio ¿No? Sí Es que yo creo que Pero igual de buena ¿No? Sí Bueno Es que yo Cambiaría La base O sea Y para cambiar La base De la humanidad De cambiar la educación Y ya está Y cambiar O sea Los que vienen por debajo O sea Para mejorar la calidad de vida De los que vienen al final Sí Y la última pregunta es Bueno En mi libro Un pequeño gigante Hablo de mariposas Para mí es muy importante El término de la crisálida Porque al final es como Renacer Para volver a ser uno mismo Y para eso Nos acompañan unas mariposas En nuestra vida Y yo quería preguntaros ¿Quiénes son esas mariposas? ¿Quiénes son esas personas? Ese sentimiento Que os acompaña En vuestra vida Esa persona que ha estado ahí Para apoyaros Para ayudaros Siempre Y que al final Nos ha hecho crecer ¿Quién es tu mariposa? O tus mariposas A ver Sería en el frente ¿No? Sí O puede ser tu madre También Mira La persona más cercana Que me da ánimos Para seguir viviendo Es mi madre Oye Pero después Referente que tengo Siempre 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 Isabel Torres Y Isabel Que además Está pasando Muy mal Que ojalá pueda ver La entrevista Y le podamos mandar Mucho cariño Desde aquí La próxima La tenemos Ojalá Ojalá Que si está viendo Esa entrevista Y que la puede ver Ojalá Se recubre pronto Porque desde aquí Le tenemos muchísimo cariño He hablado alguna vez Con ella Y es un amor de persona O sea que Sí Nosotros fuimos a verla El año pasado Justo Sí Y Carol Tu mariposa Pues mi mariposa Ahora mismo Es ella también Un poco O sea Es verdad que Anteriormente Y si tengo que pensar En algún referente Podría ser La fuerza que me dio Cuando mi padre Cuando se murió Como que al final Yo no quiero en Dios Ni quiero así en nada Pero es verdad que siempre Cuando No te sé si te pasa Porque cuando te encomiendas Algo Siempre Es como alguien Que ha muerto Pero ahora sí Tengo que pensar En alguien Que me hace un poco Tirar para adelante Es creo Y porque veo Que estamos Involucionando Como mundo Y Y que necesitamos Personas Que nos Tienen un poco De energía Sí No sé Pero no tengo Así Siempre me lo han dicho Y otro día también Me preguntaron En un podcast También Que me hacía Seguir adelante Y digo La vida en general Yo digo Pues que hay que seguir O sea No hay más No tengo Nada más Que Pues con ese mensaje Nos quedamos Chloe Carolina Gracias por estar aquí Y yo lo he dicho Gracias por ser Unas referentes Las dos A nivel A cual nivel que sea Al final para la gente Que viene Y para la gente Que estamos hoy aquí Sois referentes Y es un placer Teneros hoy aquí Y sabíais Que ibais a venir Lo tenía claro Desde hace tiempo Y es un placer Teneros aquí Gracias Y al público Nos vemos Dentro de dos semanas Con un nuevo By Campos Así que Hasta pronto Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!